De enero a mayo del presente año la Secretaría de Salud de Guanajuato, SSG por medio del programa componente de nutrición ha atendido a 19.741 niños con sobrepeso u obesidad, los cuales se encuentran en este momento en un programa de recuperación nutricia a fin de mejorar su estado de mala nutrición. De forma complementaria se han atendido por parte de los servicios de salud del estado a 7.780 menores de 9 años con desnutrición o bajo peso. El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez exhorta a las madres de familia a acudir a su unidad de salud más cercana para recibir orientación sobre los servicios de este programa de nutrición como parte del programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia y en el marco de la estrategia estatal para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Mismo que atiende, orienta y educa en materia de nutrición y alimentación a los menores de 9 años de edad que presentan mala nutrición, es decir, desnutrición, bajo peso o sobrepeso, obesidad que están en control. Por ello, los menores detectados con sobrepeso, obesidad son ingresados a un programa de recuperación nutricia, que incluye orientación a la madre o responsable del menor en materia de alimentación correcta y actividad física, seguimiento nutricio mensual y referencia a un segundo nivel de atención en caso de ser necesario. Asimismo, explicó el Dr. Díaz que permanentemente se brindase información básica, científicamente validada y sistematizada, para el manejo adecuado de la alimentación de los menores de 5 años durante el sobrepeso y la obesidad, mediante recomendaciones prácticas de alimentos que deberán incluir en su dieta diaria, así como aquellos de deberán evitarse por su alto contenido en azúcares, grasas y sodio. Este año se han realizado más de 78.840 detecciones oportunas de nutrición en menores de 10 a 19 años que acuden a consulta de primera. VED se ha fortalecido la cobertura de los adolescentes con diagnóstico nutricio en las unidades de salud. Y se ha otorgado orientación alimentaria a más de 15.684 adolescentes con sobrepeso u obesidad y 1.631 con bajo peso. Esta nota incluye información de Salud Guanajuato en esta nota.